www.radioramamorelos.com.amx La Mexicana, 90.3 FM La estación que se respira en el aire Somos Radiorama Morelos La cadena que huye a México Se pronuncian legisladores en contra de la corrupción La inseguridad afirman que acabarán con todos los problemas que ha tenido el Estado Comienza el proceso de entrega y recepción en el Congreso Y ya hay coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional Transportistas bloquean una vez más Boulevard Counáhuac Además espera que en las próximas horas vuelvan a cerrar el paso Exigen a la Secretaría de Desarrollo Social la liberación de recursos económicos Todo esto y mucho más aquí en 24 Morelos Bienvenidos Muy buenos días, gracias por acompañarnos Hoy es martes 7 de agosto del año 2018 Yo soy Michelle Onofre, esto es 24 Morelos Y es un enorme gusto que estén pues para seguir toda la información Todo lo que ocurrió en las últimas 24 horas Estaremos detallándolo en unos instantes más A través de la mexicana 90.3 FM Gracias también si nos están siguiendo en nuestras redes sociales Si ya le dieron me gusta a nuestra página de Facebook Muchas gracias, saludo también a la gente que nos sigue en esta vía Y en las otras redes estamos como 24-morelos para Twitter e Instagram 24-morelos, Twitter, Instagram Escríbanos a contacto arroa 24morelos.com También a nuestro número de WhatsApp Ahí nos pueden enviar todos sus reportes Ustedes que pues en este momento quizás están dirigiendo a Cuernavaca Se espera que pues alrededor de las 7 de la mañana Vuelvan pues todas estas protestas que hemos tenido Durante las últimas horas Ayer complicadas las vialidades Ya estaremos pues abordando este y muchos otros temas Así que los invitamos para que estén con nosotros 777-360-2722 Decíamos es el número de WhatsApp Y también el buzón de voz El 482-9078 482-9078 Para que también nos llamen ahí Y nos den sus denuncias Un poco más adelante las estaremos abordando Todo esto que nos comentan por las veces que ponemos a su disposición nuestra app Esperamos que ya la hayan bajado 24-morelos Así nos encuentran Bueno Ayer hubo lluvias Hay reporte de todo lo que ocurrió Sobre todo pues Dicen se van a mantener por las próximas horas Entonces hay que estar preparados En el caso de Cuernavaca Se presentó lluvia También la hubo por ejemplo en Huitzilac Cuautla Lluvia moderada También en Sosocotla En Zacatepec Alpuyeca Lluvia ligera Jutepec Lluvia moderada Jojutla Lluvia fuerte Tlaquiltenango También hubo lluvia fuerte Fueron parte de los reportes que surgieron Desde Protección Civil En el caso de la capital Quiero saludar con mucho gusto A Enrique Clement El director de Protección Civil Cuernavaca Para que nos diga como nos fue el día de ayer Muy buenos días director Director Enrique Clement Muy buenos días ¿Me escuchan? Buenos días Le escucho muy poco Pero si le escucho Michelle ¿Qué tal? Muy buenos días Oiga pues preguntarle Por el reporte de las lluvias Ayer tuvimos afectaciones Porque Pues estuvo Intensa Y en algunos lugares nos reportaban También fue constante Durante varias horas Si hemos tenido lluvias así Y van a ser ya Ya estamos en temporada plena de lluvias De hecho ya vienen varios Tormentas tropicales Y ciclones Dos por el Pacífico Una por el Atlántico Y vamos a tener mucha humedad Que provoca que haya muchas Lluvias Incluso son Chubascos muy puntuales En algunas partes de la ciudad Como lo tuvimos ayer Lo hemos tenido el fin de semana también Por fortuna no hemos tenido Ninguna situación de riesgo No hemos tenido reportes De que han sido afectadas Algunas viviendas O algo Ha sido saldo blanco en estos días Solamente una La atención de un canal Que se estaba desbordando Que es Prácticamente estaba asolvado Pero que no generó Ninguna inundación A excepción de esto Pues lo normal Árboles caídos De repente algunas ramas Atención de otro tipo De situaciones de contingencia Claro Preguntarle las recomendaciones Sobre todo a la gente Que después se ha detectado Pudiera habitar En una zona de riesgo En las barrancas Cerca de los ríos Sí, de hecho Nosotros hicimos una labor Notificándoles Para que supieran Y estuvieran conscientes Que están en una zona de riesgo E invitándolos a salir De esa zona de riesgo Y hacemos lo mismo En este momento Dado que ponen en riesgo A su familia A sus hijos A sus papás Entonces es importante No estar en esas zonas Que ya saben cuáles son Son las riberas de los ríos Las barrancas Pero también son las áreas Donde tenemos Taludes muy pronunciados Como es las áreas De las minas Algunas Partes donde hay Deslizamiento de laderas La recomendación Principal en esta temporada De llivas Para quienes viven En zona de inundaciones Tener sus papeles A la mano De preferencia Pues una guasa de plástico Pues si tiene que salir pronto Estar atentos A las noticias Por los canales adecuados Por medios de comunicaciones Como los de usted Gracias Y las páginas oficiales Porque a veces Tomamos información De las redes Que no es muy fidedigna Entre otras cosas Si estamos en la calle Es importante No pasar por zonas inundables Dado que En ciertas formas O en algún momento Se pueden botar las coladeras Y puede provocarnos O la misma corriente Arrastrarnos hacia otra barranca O hacia la misma coladera Incluso cuando vamos En vehículos Tratar de evitar Estas zonas inundables Claro Y otra de las cosas Que se haya presentado Director Pues justamente Los desechos sólidos Que en muchas ocasiones La gente los saca Con mucha anticipación A que pase el camión Recolector Y eso también nos genera El taponamiento de coladeras Si, ahí pedimos A la ciudadanía Que nos apoyen No tienen la basura Sobre todo No tienen basura en la calle Es la primera Pero bueno Pasa el camión Al otro día Mucha gente La saca de cine Antes Y esas bolsas Los deshacen Los animalitos Los mismos pepenadores Y con cualquier agua Se van directamente A las coladeras O a las barranquillas Y no se empiezan A hacer taponamientos Y generar zonas De inundaciones Donde no las No las esperábamos Realmente Entonces esto Lo podemos evitar Si nos ayuda A la ciudadanía A mantener limpia Las calles Sus casas Incluso sus azoteas Para evitar inundaciones En sus propias casas Y en los patios también Claro Claro Pues ahí está el exhorto Muy importante Desde las autoridades De protección civil Del municipio Muchas gracias Director Por tomarnos La comunicación Nada más Si me permite Darles teléfono De contingencia De emergencias 3-12-12-74 Las 24 horas del día 3-12-12-74 Una detección Del riesgo Que hagan Los que nos hablen De inmediato Atendemos Muy bien Perfecto Pues estamos En comunicación Sobre todo Pues decirle a la ciudadanía Van a continuar En las próximas horas Hay que estar prevenidos Ante esta temporada De lluvias Gracias 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 Saludos Bueno El director De protección civil En Cuernavaca Enrique Clement Hablándonos Pues de eso Dice No hubo mayores Reportes de afectación El día de ayer Con las lluvias Pero de todas formas Tenemos que estar prevenidos Para los próximos días Que todavía Van a seguir Las precipitaciones Pluviales Bueno Vamos a dejar Aquí este tema Cambiamos de información Hay ya Un líder de bancada Era complicado Que se pusieran de acuerdo Pero pues parece Que todo salió bien Y decíamos Era complicado Porque hay muchos liderazgos Y pues Morena Prácticamente Ganó todo En el caso Del Congreso Pues las 12 diputaciones Que fueron a elección Aunque Algunas Fueron Registradas Con el Partido Del Trabajo Otras más Con el Partido Encuentro Social Entonces son Ocho los que quedaron Como tal Representando a Morena Javier García Alias El Gato Es ahora El diputado Electo Por Morena Que ha sido designado Por sus siete compañeros Que integran La 54 legislatura O que van a integrar La 54 legislatura Como coordinador De esa bancada Seguro que dentro De sus primeras acciones Se encuentra Atacar la corrupción En Morelos Y se comprometió A revisar a fondo Todos los temas Relacionados a esto Dijo que Indagarán Los presuntos Desvíos De la actual Administración Y también Pues ya En casos particulares De legisladores Que se pongan A temblar Varios Porque al parecer O al menos Pues así lo están Prometiendo Los próximos diputados Si van a emplear Mayores investigaciones En que fue lo que pasó Con todo el dinero El presupuesto Que no llegó A donde tenía Que llegar Y que entonces Pues esto debe generar Una serie de sanciones Vamos a escuchar Al diputado electo Javier García Decimos Él es el próximo Coordinador De la bancada De Morena Lo que ha manifestado El licenciado Andrés Manuel López Obrador Con mucha claridad Y contundencia Ya como presidente Es el combate Frontal Y directo A la corrupción Nosotros vamos A ir al fondo En la observación De los procedimientos Y la desviación De recursos Ir al fondo Es ir al fondo Y tope Donde tope O sea Nosotros no vamos A tener Cortapisas En absolutamente Nada Nosotros somos Ahorita Diputados electos No tenemos Facultades legales Desde el primero De septiembre Cuando tomemos Protesta Tendremos la facultad Legal ¿Verdad? Para proceder De manera inmediata Y el compromiso Es que desde el primero De septiembre Iniciaremos Con contundencia La observación Y los procedimientos Correspondientes Bueno Este fue el pronunciamiento Del diputado electo Javier García Él va a ser El coordinador De Morena Ahí en el Congreso Del Estado Hemos estado Indagando Qué fue lo que pasó En esta reunión Que conversaron Andrés Manuel López Obrador El próximo presidente De México Con Cuauhtémoc Blanco El próximo gobernador De Morelos Giraldo Albarrán Es el presidente Del comité directivo Estatal de Morena Señala que pues Es un rumor La separación De Rabindranath Como coordinador De programas sociales Federales En la entidad Este fue Uno de los anuncios Que se hizo Desde lo que será El próximo gobierno federal Ahora pues Ya no va a haber delegados En las entidades Sino que será Un súper delegado O un gran coordinador O diríamos hasta Un segundo gobernador Entonces pues hay rumores De que ya no iba Rabindranath Pero pues esto fue Negado por el presidente Del comité Además de que Abordó esta reunión Entre AMLO Y Cuauhtémoc Blanco Nosotros hasta el momento Tenemos firme Y en conocimiento pleno Que el contador Rabind Salazar Este ha sido Considerado coordinador De los programas Sociales Federales Y en ese sentido Este No tenemos Información Oficial Para Nosotros Está claro Que si hubo Una reunión Con el presidente Electo Andrés Manuel López Obrador Y Nuestro gobernador Cuauhtémoc Blanco En la Ciudad de México Pero Desconocemos Los temas Que se hayan Tratado En el entorno De esa reunión Y bueno El primero De los temas Que abordaba Gerardo Albarrán Sería muy complicado Que Rabind Ya no fuera Como el coordinador Estatal Porque pues Ha sido uno De los que entregó Mejor resultados Durante la campaña Cercano Si al equipo De Obrador Entonces bueno Pues ahí Se mantiene Según lo que nos decía El mismo Gerardo Albarrán Y la otra situación Acerca de lo que platicaron Que bueno Ya se detalló un poco Por parte del mismo Cuauhtémoc Blanco En el sentido Que pues es seguridad El mando único Y la gendarmería Que estaría operando Ya de manera Mucho más contundente Aquí en el estado De Morelos Durante los primeros meses De la gestión De Blanco Bravo También se pronunció Ariadna Barrera Es diputada electa También por Morena Y bueno Ella informó Que una vez Que se ha designado Al coordinador parlamentario De la fuerza política Van a comenzar Con el proceso De entrega-recepción Ella va a estar en esta comisión Por eso se establecieron Mesas de trabajo Con el Partido Encuentro Social Y también con el PT Van a Pues ellos hicieron alianza Pero como ya les decía Dos de los diputados electos Quedaron como parte De la bancada PT Dos más Quedaron como El Partido Encuentro Social Todavía no tenemos Primero que Como ya lo dijo El coordinador Revisar Platicar con Los otros Compañeros Del Encuentro Social Del PT De las demás Fuerzas políticas Y que nosotros Estaremos Planteando ya Para formar La comisión Entrega-recepción Y revisar Cuando sería Este Trabajo Pues bueno Sabemos que Los diputados Se fueron Se aislaron Y nosotros Tendríamos que avanzar ¿No? El tema Hay muchas situaciones Que nosotros Tenemos que revisar Sobre todo Pues salir con el tema De la coordinación Ser también Plantear la agenda Legislativa Desde parte de Morena Estar en reuniones Con nuestro presidente Electo El licenciado Andrés Manuel López Obrador Y seguir trabajando En esa misma línea Si ha sido Unas semanas De mucho trabajo También aquí Interna Y que nosotros Estamos revisando Para que lo que sigue No nos vayamos Queremos hacer Las cosas bien Porque faltaba Nombrar el coordinador Ya tendrá Un coordinador No sé Es más fácil El que nos podamos Poner a trabajar A coordinar A hacer A que cada quien Se le designe Lo que tenga que hacer Vamos a escuchar Ahora lo que dijo Alejandra Flores También es diputada Electa Ella señala Que la conformación De una agenda De género Y la garantía De seguridad Para las mujeres Son los temas Que va a estar Incluyendo Desde el Congreso Importantísimos Espero sobre todo Porque el reto Es muy grande Los feminicidios Que desafortunadamente Se siguen presentando Está como la máxima Expresión de violencia En contra de las mujeres Entonces Hemos también Tenido la experiencia De que se ha tratado Muchos de estos temas Sin embargo No han avanzado Yo creo que Esta es la oportunidad Histórica que tenemos En esta legislatura Donde la mayoría Somos mujeres Donde podemos avanzar En ese Muchos temas Como el tema Del feminicidio El tema De la De la inclusión De género Y por supuesto De la trata De personas Estaremos ya En próximos días Teniendo Buscando el acercamiento Con las compañeras De otros Institutos políticos Para ir haciendo Una agenda Una agenda De género Una agenda Donde todos Nos podamos poner De acuerdo Y avanzar siempre En favor De las mujeres Por supuesto Bueno Eso es lo que Comentaba Alejandra Flores Ella va a ser Diputada local Y vamos hablando De esos temas Que estará abordando En la próxima Legislatura En otra información El Ministerio Público O la defensa De la familia Del presunto Ladrón Que murió A manos Del empleado Del Go-Mart En Cuernavaca José Manuel Quien fue dejado En libertad El pasado viernes Tiene como plazo Para apelar La decisión De la jueza Nancy Aguilar Hasta el próximo Miércoles Hasta mañana Así lo aseguró El abogado Jesús García Sin embargo Estaca que Durante la última audiencia Se demostró Que el imputado Actúa en legítima defensa Pues detalló Que el video Que circuló En redes sociales Es solo uno De los seis Que existen En donde Se muestra Que minutos antes El presunto ladrón Y sus cómplices Ya habían sacado Mercancía Sin pagar Y pretendían Llevarse más cosas Esto que vamos Esto que vamos A escuchar De el abogado O de quien Llevó la defensa De Juan Manuel Este joven Trabajador Del Go-Mart Que termina Asesinando A uno De los presuntos Ladrones Es importantísimo No era el único video Faltan muchos Que pues no Fueron filtrados Así como Si lo fue Ese que ya Presentamos En las redes sociales En nuestra página De Facebook También hicimos Una narrativa Para tratar De indagar más Sobre lo que ha pasado Si se trataba o no De legítima defensa Pero lo que dice El abogado Es pues solamente Este filtro De ser realmente Había otros seis Que sí Que sí daban Más detalles De que había Actuado En defensa propia Este joven Vamos a escuchar Al abogado Jesús García Eso no se mostró En el video Que circuló Indebidamente En muchas Redes sociales Por supuesto Que se acredita Como lo he comentado Desde el momento En que llegan Hasta el momento En que Abandonan Al sujeto Que perdió La vida Eso no Mostraron Los videos Que circularon Creo que la fiscalía Debe iniciar Una investigación Para ver Cómo es que Circuló Ese video No Por el momento Ninguna medida Aquí es importante Precisar Que la libertad Que dictó La jueza De control Es apelable Estaremos pendientes Para ver Si se interpone La apelación Tienen de plazo Hasta el día Miércoles Y de ser así Le estaremos haciendo Frente en segunda instancia Defendiendo El fallo Y la libertad De Manuel Como defensa Consideramos Que no existe Una posibilidad Sin embargo Ya estará en manos De los magistrados Del Tribunal Superior De Justicia Como defensa Estaremos defendiendo El fallo Hasta las últimas instancias Bueno José Manuel Y que haya circulado Y que haya circulado Este video En redes sociales La pregunta es ¿Quién lo filtró? Porque pues tendría Que haber sido O la gente En la tienda Que sería muy complicado Que tuvieran interés En hacerlo O desde las mismas Autoridades La fiscalía O quizá Pues la propia defensa Pero esto quedaría descartado O no Algún recurso Gracias Los sentidos Iban desde el crucero De Tizoc Hasta el crucero De bomberos Estacionados Y se veían largas Y largas filas Llegaron desde las 9 de la mañana Y comenzaron a pasar las horas Y no se removían No se quitaban Incluso ya cerca De las 5 o 6 de la tarde Pasaron algunos taxis De Cuadula Y bloquearon Bueno pues el acceso Prácticamente Desde Plan de Ayala Donde se encuentra El Seguro Social Y bueno pues este bloqueo Se extendió Hasta casi las 8 de la noche Sin que Bueno Los transportistas Tuvieran una respuesta O tuvieran una negociación Con las autoridades Precisamente de movilidad Y transporte Ellos estaban solicitando Pues ya como lo hemos Venido manejando Regularización En este Pues en este sector Hablaban de que Se tienen que dar Pues ya los permisos Los documentos Pertinentes De por lo menos 3 mil concesionarios Que ya han recibido placas Pero que no cuentan con Pues Los documentos Vaya los papeles Para poder circular De manera ya regular También estaban pidiendo La salida de Uber Y también se hablaba Incluso De que querían Pues alza al pasaje Principalmente en la zona Sur y oriente De la entidad En medio de la lluvia Y del aguacero Que bueno se vivió Los transportistas Permanecieron Precisamente en este punto Y se retiraron Como te decía Hasta cerca de las Ocho o nueve De la noche Y hoy mismo Están amenazando Con regresar No sabemos todavía Estamos por confirmar Esta información Pero bueno Pues es parte De las inconformidades Que se han venido Dando en torno A la Secretaría De Movilidad Y Transporte Todo para que bueno Pues se arregle Precisamente O sea regularice Este sector En diferentes zonas De la entidad Michelle Bien pues gracias Por el reporte Javier Esperemos en las próximas horas Que es lo que va a pasar Porque bueno Empezaron a amagar Que hoy también Iban a bloquear Sin embargo Pues tendremos que estar pendientes Y ojalá Que no se vaya a dar Bueno Gracias Javier Omaña Buen día Buen día Vamos a escuchar Al integrante De la Confederación De Transporte de Morelos Jesús Salgado Arismendi Es de los que estuvieron Bloqueando Por varias horas Bueno Ni la lluvia Hizo que cesar Esta protesta Y que dejaran ya Transitar libremente Por el Bulevar Cuauhnahuac Por decreto Sacan unos descuentos Y nunca hay sistema Y pues demás Queremos que se regularice Todo el trabajo Aquí en la Secretaría Y lo que es de Lo que se debe A la regularación 2014 Ya que se cierre De hecho Pues ya entregaron Placas Pero no han entregado El título de concesión Y queremos que se entreguen Los títulos Títulos como 3 mil Mira no tengo idea Pero calculo que sean Más de 2 mil Por la gente que viene De Cuautla Y de Jujutla O sea viene la Confederación Completo ¿Piensan bloquear Algunas otras arterias? No solamente aquí Hasta que no nos atienda El secretario de gobierno Al gobernador Ahí eso es lo que estaba pasando Entonces en el bulevar Counahuac Esta situación Decimos ya es la exquisiente Llevan tres semanas Si no son los transportistas De la zona oriente Son ahora de esta confederación El caso pues es que En este punto estratégico En donde se encuentra La Secretaría de Movilidad Pues está afectando Soberamente A todos los que tienen Que pasar por este lugar Y este ha sido pues Cada cambio de administración Sucede Que pues llegan Hacen protestas Y se ha vuelto también La caja chica De los gobiernos Esperamos que en esta ocasión No sea así Que no se estén comercializando Pues todas estos permisos Placas Concesiones Y demás Pero bueno Pues es la exigencia Que tienen en estos momentos Y por eso escuchamos A Jesús Salgado Arismendi De esta Confederación Del Transporte En Morelos Prácticamente Secuestradas Las vialidades Así estuvieron El día de ayer Aquí en la capital Morelense Bueno Hablando de protestas Un grupo de integrantes Del movimiento Esos que también les gusta Pues estar bloqueando En distintos lugares Santorcha Campesina Por supuesto Se manifestaron En la delegación De la Secretaría De Desarrollo Social Con el objetivo De que les liberen Recursos económicos Ya etiquetados Para la población Leonardo López Integrante del movimiento Informó que después De una reunión Ya alcanzaron acuerdos Para poder entregar Los recursos en dos partes Dicen Sin embargo Lamentan Que sea solo Pues a presión Como las autoridades Atienden sus demandas Eso también es cierto No es nuevo Han hecho protestas Durante todo el sexenio Y bueno Pues al fin Consideran que Al menos en este tema Los volten a ver Y parece Generan acuerdos Vamos a escuchar Al líder O al integrante Del movimiento Antorcha Campesina Leonardo López Toda la vez Que estamos En esos tiempos Pues vinimos A exigir A solicitar Que se entregar El recurso Ya autorizado Y programado Para el estado De Morelos Y los municipios Y la gente Que está De ir al movimiento Antorchista Se llegó al acuerdo Se firmó Una minuta De trabajo Mediante la cual El delegado De la sede Sol Se compromete A que este jueves 20 Entrega el 50% Del recurso Que se gestiona A nivel federal Y el día 20 Del mismo mes Se va a entregar El otro 50% Del recurso Así Beneficiándose Pues alrededor De 500 600 familias Del estado De Morelos Con un programa Que se llama Empleo temporal Bueno pues ahí Es lo que nos comentaban Entonces Esta otra protesta Que se da En torno A pues Esas peticiones De recursos Por parte de Antorcha Campesina Decían que no se habían repartido Y bueno Pues al menos Fueron recibidos Por las autoridades En otra información Emanuel Parra Líder de la Canaco Delegación Jojutla Denuncia el abandono De funciones De la presidente Municipal De Puente de Ixtla Dulce Medina Y de los principales Integrantes de su cabildo Con lo que Impiden dar cumplimiento A los convenios Sobre el pago Refrendo De esos agremiados Y como esto Ha pasado ya En varios ayuntamientos Me parece que Pues no habrá continuidad De sus gobiernos Tampoco Tampoco pudieron Brincar A otro Cargo público Y entonces Pues simplemente Han bajado ya El telón Vamos a escuchar Esta queja Que tiene El líder de Canaco Emanuel Parra El asunto Que no Que no Le dice a su gente Que ya Ni vayan No están Muy preocupados Por saber Qué va a pasar Con nuestros Agremiados Y nuestros Refrentes Que tenemos ahí Que por cierto Ya nos firmó El convenio Bueno pues ahí Obligaciones Y lo solucionen Por el lado Legal Carlos Esta historia Pues fueron Miles El día de ayer Miles Afectados No puede llegar A sus centros De trabajo No puede Se trasladar A sus hogares Después de haber cumplido Su jornada laboral Porque fue muy Muy extenso El tiempo En el que estuvieron Haciendo Este bloqueo Ahí en el boulebar Cuauhnahuac Bueno Tenemos más información Vamos a Zacatepec Ahí Francisco Salinas Es el alcalde Todavía Señala que El municipio Depositará Los desechos sólidos En el tiradero De basura De Jojutla Acuerda Que pues Ya se Dice 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 negociado Con los ejidatarios Para pagar La cantidad De 20 mil Pesos semanales En México Pues uno de los lugares Que todavía Invertimos En tiradero En lugar De estar pensando Ya en otro tipo De energías Y en que eso Pueda ser redituable Incluso para los municipios Vamos a escuchar Lo que dijo Paco Salinas Que fue un animal El voto A favor De que me bajaran La cuota Y que me tienen Tienen apoyarme Lo que más puede No nomás por ser Presidente municipal De SKTP O porque soy Paco Esto no es otra cosa Más que salud Y que una vida No vale Ni más Ni menos dinero Pero agradecerles Todo La confianza Que me están Sigue igual Ahora nada más Afortunadamente También antes Me reciban 20 toneladas Ahora es abierto Lo que saquemos Y creo que eso Nos va a mejorar Mucho el servicio En estos cinco meses Pero no No hay ningún Cambio de ruta No hay nada Al contrario Creo que hoy Se ha mejorado Con los camiones Que metimos A la recolección De basura Bien Pues eso es lo que comentaba Francisco Salinas Alcalde de Zacatepec Son las siete de la mañana Con veintinueve minutos Vamos a hacer una pausa comercial Recordamos redes sociales En Facebook Nos encuentran Veinticuatro Morelos Gracias a quienes Ya se están comunicando Por esta vía El triple siete Tres sesenta Veintisiete veintidós Es nuestro número De whatsapp Triple siete Tres sesenta Veintisiete veintidós Recuerden también Escribirnos A contacto Arroba Veinticuatro Morelos Punto com Y suscríbanse A nuestro canal De youtube También pague Nuestra aplicación Nuestra app Veinticuatro Morelos Pausa Y volvemos En un instante XHJPA La mexicana Noventa punto tres FM Transmitiendo las veinticuatro Horas del día Desde la ciudad De la eterna primavera Cuernavaca A todo el estado De Morelos Y sus alrededores Con cinco mil watts De potencia ¿Qué tal amigos de Facebook? Pues muchas gracias Por comunicarse con nosotros Mónica Toledo Sebastián Arce Manuel Flores Alexander Cole Gracias Mauricio Rodríguez Que nos escribe De Atlanta Muchísimas gracias También Caúl Rivera Como siempre conectado Te agradecemos muchísimo David Brito Pues no solo los bloqueos ¿Qué va a pasar? Pues se están amagando Con que haya Pero realmente Pues esperamos Que no sea así Que solamente Pues quede en esta amenaza Constante Para ver si la autoridad Hace algo Que pues realmente Ha hecho muy poco Annalilia Preciado Rosales Rosy Ayala También nos saludó Muchas gracias Saúl Aragón Y bueno Pues platíquenos ustedes Cómo les afectó Nos decían hace un momento Pues claro que sí Afecta el viaje Afecta Que pues tienen que llegar Mucho más tarde A su domicilio Pues Pablo Cruz ¿Para qué están bloqueando? Mejor pues cada quien Que haga lo que tiene que hacer Efectivamente Pues eso esperaríamos Por parte de las autoridades Pero pues no ha sido así Están pidiendo regularización Que pues también Resultaría muy cuestionable Todo el tema Del transporte La atención El servicio deficiente Que se observa En prácticamente Pues todas las unidades Sonido Muchas gracias Lilia Villegas Luz Baena Muchas gracias por conectarte Poncho Linares Silvia Enrique También agradecemos Por todos sus comentarios Y bueno Pues estamos comentando Todavía tenemos más información De lo que ha pasado Aquí en el Estado de Morelos Rosmar Salazar Muchas gracias Que también nos está saludando Así que los invitamos Para que se queden con nosotros Porque vamos a hablar Un poco de salud El VIH Que pues Cuauhtla está apareciendo Con cifras importantes En la incidencia O en los casos Que se están presentando Con esta enfermedad También Pues se desmiente Que haya casos De sarampión Había un brote Decían En algunas comunidades En algunos municipios De eso también Estaremos hablando En unos instantes más Así que los invitamos Para que se queden Con nosotros Aquí en 24 Morelos Recuerden Estamos transmitiendo Por la mexicana 90.3 FM Gracias Guillermo De Narváez Gracias también Angélica Morales José Luis Víctor León A todos ustedes Por su atención Por lo van a notarse Muy temprano Y están informados Aquí en 24 Morelos Vamos de regreso Y continuaremos Con más Son las 7 de la mañana Con 33 minutos Muchas gracias Por seguir con nosotros Aquí en 24 Morelos A través de la mexicana 90.3 FM Gracias también A nuestros amigos Que ya nos escriben En redes sociales El teléfono 777-360-2722 Es nuestro número De WhatsApp Y recuerden Ahora también Nos pueden llamar Al 482-9078 482-9078 Es el número Para que también Nos lleguen ahí Todas sus denuncias Los comentarios Si quieren hacernos Cómo les está yendo En estos momentos A la gente que viene Desde la zona sur Transitando por el Paso Express También los que vienen De la zona oriente Por la zona que ayer Había quedado muy afectada Que era el bulebar Coaunáhuac Esperemos que hoy Todo transcurra En mayor calma Pero bueno Pues no hemos cesado Llevamos tres semanas Hablando de protestas De distintos bloqueos Son muchas Las causas sociales Demandadas Pero también Son miles Las personas Que han sido afectadas Por este tipo De bloqueos Bueno Vamos a seguir Con más información Porque Estábamos hablando Estaba solicitando Su apoyo Para poder localizar Al joven Alexander Castrejón Flores Tiene 17 años Y desapareció El 2 de agosto Hace cinco días En el municipio De Jojutla Gwendoline Flores Capistrán Es la mamá Del menor Y dio a conocer Que el joven Es estudiante Del CBT-136 Vestía playera negra Pantalón de mezclilla Azul marino Y tenis gris Con rojo Como soña particular Tiene una cicatriz En la frente Y bueno Si ustedes lo han visto Vamos a estar posteando Su fotografía En nuestras redes sociales En nuestra página De Facebook Y en el Twitter 24-Morelos Les pedimos Que se puedan comunicar Que envíen un mensaje A la redacción O también lo hagan Directamente Con la mamá De este joven Desaparecido Al teléfono 734-137-9060 Ella puso a disposición Su teléfono Para que puedan enviarle Cualquier información Que pueda llegar Que pueda llevar A dar Con el paradero De su hijo 734-137-9060 Vamos a escuchar A Gwendoline Flores El mamá De este joven Desaparecido Dijo Voy a ver Una amiga Regreso rápido No me tardo Pero ya de ahí Ya no supe más A la hora que él se fue Empecé a llamarlo Pero ya no Sin ninguna respuesta Me mandaba Puro buzón Mi hijo se llama Alexander Castrejón Flores Tiene 17 años La última vez que lo vi Llevaba su playera negra Pantalón de mezclilla Azul marino Tenis Gris con rojo Él estudiaba En el CBT-136 Iba a pasar A tercer semestre La última vez que se le vio Fue tomando una combi En la entrada del jicarero Mi número es 734-137-9060 Cualquier cosa Que lo hayan visto En estos días Que sepan algo Por favor No duden en llamarme Si ustedes gustan Será anónima su llamada Será anónimo su mensaje Pero por favor Ayúdenme Pues ahí está El clamor Por favor Ayúdenos a encontrarlo Dice la mamá Gwendoline Flores Madre de este joven Desaparecido Decimos es Alexander Castrejón Flores Tiene 17 años Desapareció en Jojutla Y las señas particulares Pues bueno Vestida Dice en playera negra Pantalón de mezclilla Azul marino Tenis gris con rojo Y es estudiante Del CBT-136 Tiene una cicatriz En la frente Entonces por eso Pues es importante Si usted tiene alguna información Comunicarse Al 734-137-9060 Vamos a dejar aquí esta información Continuamos con otros asuntos Vamos a Cuautla Porque Oscar Apáez Godoy Es cronista Del Consejo del Patrimonio Histórico De la Heroica Señala que ha ido gastando Se ha ido gastando La figura del general Emiliano Zapata Y por lo tanto Dice se está desvalorizando Las ceremonias oficiales Cabe señalar Que mañana 8 de agosto Se va a llevar a cabo La celebración Del natalicio De Zapata Por parte de los gobiernos Estatal y federal Pero pues parece que Tiene una crítica Vamos a escuchar Al cronista A don Oscar Apáez Godoy Por parte del Por parte del gobierno Señaladamente Del gobierno federal Y estatal Es mi apreciación Gastaron Usaron la figura Del general Zapata Para legitimarse A tal grado Que en los discursos Que decían Los enviados O los representantes Del presidente De la república Se declaraban Más zapatistas Que el general Zapata Y hacían más repartos De tierra Algún crítico Dice ya repartieron La tierra Toda América Latina Dos o tres veces Por lo demás El pueblo ya sabía Que en los homenajes Que se les dan Al general Zapata Lo que venían a navegar Eran palabras Y basura Bueno Muy importante Lo que dice El cronista Porque pues Sin duda Sin duda Se ha estado Pervertiendo la figura Y ahora Todo el mundo La utiliza Decir que somos Zapatistas Y demás Cuando bueno Pues realmente El fondo Es totalmente Adverso Pero Nos quedamos En la heroica Ciudad Porque Octavio Martínez Manzanares Es responsable Del área De VIH De la jurisdicción Sanitaria Número 3 Señala que A pesar De las diversas Campañas De prevención Y sensibilización Para la ciudadanía En el municipio Continúa Ocupando El segundo lugar A nivel estatal En número de casos Confirmados Está solamente Detrás de Cuernavaca Escuchamos lo que nos dijo Como primer lugar Comentamos que Cuernavaca Tiene un número De casos De ahí nos vamos A Cuautla Que por Número de población También Ocupa un segundo lugar Pues de ahí Nos vamos a Jutepé Que también Es el tercer lugar De ahí nos vamos A lo que es Ayala Y finalmente Nos vamos A lo que es Esta infección Sin embargo Por miedo Por muchas otras Barreras culturales No nos han permitido Realizarles la detección Muchas de las ocasiones Se hacen detecciones Con pacientes Ya con SIDA Sobre todo Porque no nada más Nosotros intervenimos Sino también Los hospitales Que son los que En algún momento Atienden a estos pacientes Hoy ya no se considera Una enfermedad mortal Ha avanzado mucho Los tratamientos Por el VIH Entonces Pues también es importante Que haya una mayor Labor de prevención Esto pues con los métodos Anticonceptivos Y también de detección Por eso Pues están trabajando En esta En esta En esta jurisdicción Sanitaria Y se pues Están las pruebas rápidas Pero Pues tampoco Se están haciendo Por parte de la ciudadanía Muy muy importante Hacer esta labor De detección Siguen estando entonces En segundo lugar Ahí en el municipio De Cuautla Por la incidencia De casos De VIH Bueno Otra de las enfermedades Que hacían Había un brote Era el sarampión Esto en Jantetel Con Mario Alberto Vergara López Es responsable Del área de vigilancia Epidemiológica De la jurisdicción Sanitaria Y descartó Que en la comunidad De Tenango Se haya presentado Casos de sarampión Sin embargo Refirió Que se mantiene Especial vigilancia Para evitar Esta y otras Enfermedades Que pudieran presentarse Sobre todo Pues en los municipios Que comprenden La región oriente Vamos a escuchar A Mario Alberto Vergara No hemos tenido casos Y en caso De que algún paciente Viaje a zonas endémicas Como Colombia Hablando del continente Americano Como Colombia O Venezuela Pues es importante Que nos haga saber Si tiene algún síntoma Al regreso De su viaje Para poder abordarlo Y ofertarle Algún estudio En caso de que Cumpla con definición Operacional Para este caso Los síntomas Van desde Fiebre muy alta Tos Conjuntivitis Manchas de Pupil En el paciente Exantema En cara y cuello Que aparece A partir del tercero Cuarto día De que Inicen los síntomas Bueno pues Ahí esa información Que nos llega Desde la zona oriente Hace unos momentos Mencionábamos En esta emisión Informativa Lo que está pasando Con Pues el Congreso Del Estado Ya aparecieron ayer Unos bonitos Espectaculares En donde Pues detallan Parte De lo que ha sido Esta legislatura Dicen La peor legislatura Y contando Porque decíamos Que la anterior Había sido peor Y pues esta todavía Nos sorprendió Siempre están Por arriba Parece De pues No dar resultados A la ciudadanía De meterse En muchos problemas De pues Hacer modificaciones A la ley A la ley A modo Entonces aparecieron Unos espectaculares Sobre el paso Express Espectaculares Pues en color Llamativo Amarillo De ese que usan En el partido Del Sol Azteca Con el hashtag Morelos Diputados De vergüenza Diputados A probar un salario Vitalicio A fiscal Anticorrupción Y la pregunta Y tú tienes Salario vitalicio Y bueno Pues lo firma Sociedad Civil Organizada Pero pues le están Poniendo la cara De esos legisladores Quizá Una de las más Representativas Que tiene esta legislatura Es Hortensia Figueroa Peralta Es la segunda vez Que es diputada Se lanzó Para senadora Perdió Porque pues Tuvo que ser Juzgada Por su trabajo Precisamente Pues en el Congreso Del Estado Entonces aparece Hortensia Figueroa El mismo mensaje Tienen también Para Julio Espín Navarrete Este que pues También ha ocupado Varios cargos Que son los de siempre Y que pues Ahora dicen Es la legislatura De la vergüenza Morelos Diputados De vergüenza Es el hashtag Que están utilizando Otro de los que está Entre esos espectaculares Pues aparecen Aparecen por ejemplo Ya en otros colores Incluso Pues hay Hay los diputados Bueno ya estaremos Detallando exactamente Pues hay quienes Están refiriendo Todos los que están En esos espectaculares Pero bueno interesante Y saber también Pues quién Quién está detrás De la campaña Solamente firmaron Como sociedad civil Organizada Pero pues en este caso Están todos los 30 Han sido Pues no No pareciera que hay Uno que se salve Probablemente no lo hay En toda la legislatura Bueno ni los panistas Que primero decían Que iban en contra De todas las que De todas las aprobaciones Que si se habían hecho Por parte de los perredistas Que al final Pues prácticamente Todos terminaron Siendo perredistas Pero bueno Pues así Así suceden Las cosas Es parte de lo que Tenemos que detallar Porque pues hay Un enojo Considerable Que hemos observado Hacia el actuar Tanto De las autoridades Estatales Como también Del Congreso del Estado Y por eso Es que todos los que Se lanzaron Algún cargo De representación Pues ninguno Pudo obtener El triunfo Vamos a hacer una pausa Son las 7 de la mañana Con 44 minutos Los invitamos A que sigan Poniéndose en contacto Con nosotros En redes sociales Facebook Twitter Instagram Ya volvemos Esto es 24 Morelos Estamos transmitiendo En nuestra página Estamos transmitiendo también en nuestra página de Facebook Muchas gracias Muchas gracias por seguirnos Pues que opinan Ya seguramente les habrá tocado ver Estos espectaculares que aparecieron Desde ayer y que se han causado polémica Pero pues que también yo no voy a decir Si merecen estar ahí exhibidos Porque realmente los trabajos dejaron mucho que desear Y tendrá que investigarse Qué fue lo que pasó Con los recursos Desde que fue presidente De la mesa directiva Francisco Moreno Merino Después Y no se puede salvar Beatriz Vícerra La triste Que llegó con el PRI Fue uno de los que cambia partido Y se va entonces Con el PRD Y ya posteriormente Pues Hortense Figueroa Que también se estuvo ocupando Esos puestos importantes Los de la Junta Política En fin No hay nadie que se salve Lo decíamos también En el caso Pues de las comisiones La de Hacienda Eder Casillas Que también pues Es uno de los más señalados Pero Pues ni siquiera Las otras bancadas Que al principio Pues parecían ir en contra De todo lo que se estaba votando en bloque Como era El Partido Acción Nacional O el mismo diputado Del humanista Jesús Escamilla Pues al final También terminaron Terminaron votando En el mismo sentido Para quitar el fideicomiso De apoyo al turismo Para avalar Todas estas pensiones Y por cierto Pues se están dejando En el tintero Más de 200 De trabajadores Ahí sí Pues trabajadores Que obvio no eran De un primer nivel Que no estábamos hablando De secretarios de despacho O de subsecretarios O de directores Sino de la base Como tal La plantilla de trabajadores Ellos Pues quedará pendiente De discutirse la jubilación Mientras tanto Pues las que surgían Eran las de los secretarios Ganando Pues arriba De los 80 mil pesos 70 mil pesos Y teniendo como un tope Que todavía pues Para que Para que Consideremos que no se fueron Con todo Pero pues Están por ahí De los 50 mil pesos Así las cosas Así las finanzas Han quedado Están dejando Y bueno Pues por eso el repudio Que ya hemos observado Vamos a dejar aquí La transmisión Que hemos hecho Con ustedes en Facebook Los invitamos a que sigan En la mexicana 90.3 FM ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!